No será Queen, pero Master Stroke brinda el mejor tributo a Queen de los últimos años. Sí, tributo a Queen es algo que se fue gestando siempre muy a poco, naturalmente. Yo en mi caso desde chico escucho Queen gracias a mis viejos, o sea, es la música de mi infancia, a la vez yo soy cantante, también es que tengo su razón que canto, entonces tanto Freddy como Queen, tanto en lo personal como en lo artístico, siempre fue algo que tuve muy presente y que a la vez me sale muy naturalmente y lo disfruto un montón. Lo llevaste por todo el país, ¿qué significa para los argentinos Queen? ¿Qué notas vos? Yo creo que Queen acá marcó mucho cuando vino en el 81, en los shows que hizo con Vélez, tenemos por suerte, hay mucha gente que le gusta a Queen y de muchas generaciones. ¿Con qué espectáculo nos vamos a encontrar? Y bueno, clásicos no van a faltar, no van a faltar, para los más fanáticos tenemos Perlitas, la 2B, con un show eléctrico muy lindo, con toda la banda completa porque somos 5 integrantes y mirá, es un desafío que día a día lo vamos trabajando. Tanto a mí me toca como la guitarra, que es un sonido tan particular el de Brian, como Emma en la voz de Freddy, la verdad que es un desafío muy difícil y la gente por suerte responde muy bien y se va muy contenta. Yo invito a toda la gente que venga acá al Teatro Mercedes Sosa porque es un show donde te vas a emocionar, vas a disfrutar, vas a bailar, es un show para toda la familia para que vengan todos juntos a disfrutar de este homenaje a Queen.